El despacho concluye lo siguiente, en primer lugar, que se ha cumplido ya con los presupuestos necesarios para dictarle, digamos, comparecencia con restricciones a los tres investigados bajo las reglas de conducta que el Ministerio Público está solicitando y con una caución de 50 mil nuevos soles. De esta manera, el juez Richard Concepción, del primer juzgado penal, ordenaba el impedimento de salida del país a la primera dama de la nación, Nadine Heredia Larcón, quien un día después no dudó en pronunciarse sobre la decisión del magistrado. Lo que me parece es que la decisión del juez ha sido precaria, ha sido superficial, porque ha replicado acríticamente, es decir, tal cual lo que ha planteado el fiscal. La esposa del presidente, Ollanta Humala Tazo, calificó como un refrito a esta investigación que se le sigue por el presunto delito de lavado de activos. Es un refrito, como ya lo he señalado, porque este San Benito del dinero de Venezuela que venía en cajas de leche y gloria, no sé si te acuerdas de eso, ahora tiene una carta, una supuesta carta de Hugo Chávez. A través de la vía telefónica, Heredia Larcón señaló que no existen pruebas fehacientes en su contra para impedir su salida del país. Es que no han mostrado pruebas, y más bien se han deshecho todas las sospechas con respecto a las varijas diplomáticas que el fiscal había levantado. Estas no son pruebas, dichos no son pruebas. Incluso denunció como mentiras lo dicho por los colaboradores eficaces en esta investigación. Esos colaboradores eficaces, supuestos colaboradores, han mentido para ganar beneficios a cambio de enredar este tema. Hoy más que nunca, en el ojo de la tormenta, Heredia Larcón indicó que para ella las instituciones judiciales estarían siendo presionadas. Yo no creo que estén conmigo, yo creo que a lo máximo están presionados, porque ha habido una fuerte presión ante las instituciones, por parte no solamente de la prensa, sino también de los políticos de oposición. Aprovechó también para agradecerle al electo presidente del Perú, Pedro Pablo Kuczynski, tras sus declaraciones sobre las varijas diplomáticas que llegaron desde Venezuela. Yo le agradezco al señor Pedro Pablo Kuczynski, que ha señalado el día de ayer, si no recuerdo mal, que no le consta que hayan venido dinero en las varijas diplomáticas. Ante lo declarado por la primera dama de la nación, el Poder Judicial, a través de un comunicado, señaló que el juez Concepción actuó con plena independencia conforme a constitución, ley y conciencia. Por otro lado, el mismo magistrado reprogramó para el lunes 20 de junio la audiencia de requerimiento fiscal de mandato de comparecencia contra Antonia Larcón, madre de la primera dama.